El Espíritu Santo 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 Hello Espera dímelo Wilmer que hay ¿Todo bien? ¿Veo que paso? Espera chico, cada dejan de la noche me cogió con una amiga en mi cuarto Pero no llamaste la amiga de ella Yo llamé a la otra amiga a ver si me la conseguía, pero es que alguien me pone por el teléfono, la amiga me dice que no le coge el teléfono a ella, me estoy volviendo loco, bro. Yo voy a ver a la amiga, entonces voy a ir al trabajo de ella, a ver si la veo allí, y yo te aviso para que le caiga, ¿qué tú crees? Pues dale, papi. Dale. Llámala. Llámala. Ya me cansé de perseguirte, quizás con ella pueda conseguirte, y esta noche le mandé a decirte, que yo solo me conformo con oírte. Llámala. Tú que eres amiga, vete y dile, que yo no puedo vivir sin ella, que me muero por ella, me díselo. Llámala. Llámala. Tú que eres amiga, vete y dile, que yo no puedo vivir sin ella, que me muero por ella, me díselo. El reloj sonando ticta, ticta, tú sigues invicta, la luz de tu luna tiene mi planeta sin vista, ojos sin pestañas, tus amigas dicen que en el río del amor yo soy otra piraña. ¿A quién engañas con tanta musaraña? ¿Me quieres o no me quieres? Tus amigas juntas son las luciferes y zarañas. Tanto que me da hasta migraña y el cerebro envuelto desde las isla araña. Dame tu número y tu cisco. Soy yo si te llaman en asterisco. Aquella noche después de la disco, fue fallido mi papel de listo. Ay, dame tu número y tu cisco. Soy yo si te llaman en asterisco. Aquella noche después de la disco, fue fallido mi papel de listo. Cámara, tú que eres su amiga, vete y dile que ya no puedo vivir sin ella, que me muero por ella. Ven, díselo. Ven, díselo. Tú que eres su amiga, vete y dile que ya no puedo vivir sin ella, que me muero por ella. Ven, díselo. Me suspiro y de noche en ocasiones yo escribo cosas de amor con los pocos tonos que imagino. Pa' llamar a la emisora, pedirle un tema de aljona y dedicárselo, cantándoselo en vivo. Suena distinta. No siente como que fuera de tono, a lo mejor se dañó la cinta, pero suena como que versión Caponi, el demonio da la pinta. El mejor del mundo, beba, no te lleves por mi pinta. Cámara, tú que eres su amiga, vete y dile que ya no puedo vivir sin ella, que me muero por ella. Ven, díselo. Cámara, tú que eres su amiga, vete y dile que ya no puedo vivir sin ella, que me muero por ella. Ven, díselo. Dame tu número y músico, soy yo si te llaman en asterisco. Aquella noche después de la disco, fue fallido mi papel de listo y... Dame tu número, músico, soy yo si te llaman en asterisco. Aquella noche después de la disco, fue fallido mi papel de listo y... Oye, mami, y de sorpresa, la nueva receta. Y para tener esta receta, tienes que pasar por la administración de M Music. Baby Rata. Kendo Caponi. Kendo Caponi, Baby Rata. Dime, beba. Rata está pa' ti. Y yo estoy pa' tu amiga. Dime, el alfa y el omega. TV Gaby Music es to work. TV Gaby Music da New Red Weep. ¡Gracias!